bueno ahora sí nos metemos en otro hecho histórico para el automovilismo argentino este fin de semana con la clasificación de agustín canapino para las 500 millas de indianápolis carrera que se va a disputar el próximo domingo el mítico circuito ovalado de los estados unidos donde el arrecifeño se metió finalmente la clasificación 34 pilotos pugnaban por la clasificación uno quedaba afuera bueno canapino quedó en el puesto 27 y finalmente ingresó si para esta competencia en la que se convierte en el cuarto argentino en participar en las 500 millas de indianápolis los anteriores fueron martín de alza gonzué en 1923 juan antonio gaudino 1932 y raúl riganti en tres oportunidades en 1923 1933 y 1940 así que canapino con el auto del equipo de ricardo juncos ingresó finalmente en esta competencia con un susto porque hubo un roce ahí en el muro realmente muy muy rápido van estos autos 380 kilómetros por hora pero agustín con un trabajo sólido si desde que ingresó a la categoría ahí lo vemos a juncos siguiendo la actuación del argentino de su compatriota en la pista del estado de indiana ahí vemos el roce como besó el separedón a esa velocidad podría haber pasado cualquier cosa la pericia del piloto para reponerse ante esa situación momento de eso sobra realmente allí y ahí vemos el auto con los colores argentinos con esa relación que hay con la asociación del fútbol argentino y de esta manera entonces canapino que ingresa y vemos el festejo de el español de álex palau que hace un ratito nada más hoy domingo a última hora de la tarde finalmente consiguió la pole position para esta competencia donde el piloto de 26 años el piloto español bueno hace historia así para el automovilismo español también así que bueno el próximo domingo por supuesto aquí en el noticiero de carburando seguiremos paso a paso lo que va a ser está este debut de agustín canapino en las 500 millas de indianápolis